¡Suscríbete al canal! Patricia, esta semana hemos contado con su presencia, ha venido aquí al Bajo Aragón Histórico para liderar y para apoyar a esta minería turolense, a los mineros, a los sindicatos en la reivindicación por sacar adelante el sector de la minería y por apoyar el carbón de la zona. Bueno, la verdad es que durante toda esta legislatura mi compañero Luis Ángel Romero, que ha sido diputado por Izquierda Unida por la provincia de Teruel, uno de los temas que ha tenido en la agenda política ha sido, como no podía ser de otra manera, la situación y la realidad de las cuencas mineras. Y además porque ha habido un incumplimiento evidente por parte tanto del Gobierno de Aragón y sobre todo por el Gobierno de España en todo lo que hacía referencia al cumplimiento del plan del carbón. Y estamos viendo además con preocupación cómo, además de los incumplimientos reiterados en apostar y en apoyar a las cuencas mineras, vemos también con preocupación cómo nos está ejerciendo una presión suficiente ni en Europa ni sobre todo ser capaces de empezar a poner propuestas alternativas encima de la mesa. No se puede decir que el 2018 se termina y que por lo tanto todo lo que hace referencia al carbón y a la minería tiene los días contados y a la vez no ser capaces de estar planificando unas propuestas alternativas. Nos parece absolutamente casi suicida porque al final lo que estamos hablando es que estamos enviando a toda una cuenca a una absoluta sensación de abandono porque realmente lo que se necesita es estar potenciando y garantizando que se pueda vivir en la zona y sobre todo que seamos capaces de poner encima de la mesa propuestas alternativas. En este caso hemos estado, hemos estado reivindicando las movilizaciones y sobre todo exigiendo al Gobierno que cumpla lo que viene diciendo y anunciando y que luego nunca hace. El Gobierno de Aragón y el Gobierno de España y por lo tanto volver a solidarizarnos con la gente de las cuencas mineras, con los sindicatos, con la gente que trabaja y a la vez exigir y garantizar el cumplimiento, como digo, de los compromisos que se han adquirido y que como a lo largo de estos cuatro años desde luego podemos decir que no se ha cumplido con aquellas cosas que se habían firmado y que se habían comprometido con las personas que están viviendo y trabajando en las cuencas mineras. En este caso en el territorio estamos pendientes de a ver si Endesa toma la decisión de invertir en la central para adaptar la infraestructura a la normativa medioambiental. que establece Europa. Me consta que su partido se ha reunido en los últimos meses con el Comité de Empresa de la Central. No sé qué ánimo, parece que todo va a ir bien, parece que todo va a ir mal. ¿Qué se cree desde Izquierda Unida? Sí, nos hemos reunido, como digo, durante toda la legislatura, pero en estos últimos, hace un mes, estuvimos con el Comité, bueno, nos trasladaron la preocupación evidente porque de lo que estamos hablando es del presente y sobre todo del futuro, de que se les da con el trabajo y con la necesidad de esas inversiones para poder garantizar que la central térmica sigue funcionando. Las sensaciones, yo es que yo ya estoy cansada y entiendo, no se puede hablar de sensaciones, porque como ha habido tantos incumplimientos y parece que las cosas están cercanas y que van a salir y hay un compromiso y luego no se cumple, están esperando lo que estamos esperando también los demás, que se pase de las declaraciones a los hechos. No estamos en un momento de firmar compromisos y decir que parece que las cosas van a funcionar, sino que lo que se tiene que poner encima de la mesa son ya medidas y actuaciones concretas, que es al final lo que estaban demandando y reivindicando, que por parte del Gobierno también se pongan facilidades, se pongan medidas que garanticen que eso que tantas veces se promete al final se cumple. Por lo tanto, desde el escepticismo, pero intentando presionar para que realmente, como digo, estos compromisos y más en campaña electoral que hacen aquellos que han estado gobernando y que no han sido capaces de garantizarlo en cuatro años, como digo, no sea al final una propuesta electoralista, sino que tenga mucho de contenido y mucho de realidad. En su programa electoral, su partido Izquierda Unida lleva un programa de revitalización, lo han llamado así, de las cuencas mineras. ¿Qué medidas? ¿Qué se podría hacer? Bueno, estamos hablando por lo que les decía al principio. Tenemos claro que se necesita, si queremos seguir garantizando que las cuencas mineras tienen futuro, si queremos seguir garantizando que la gente quede a vivirse, que es lo que hablamos con uno de los temas más importantes que tenemos en general en Aragón, pero especialmente en la provincia de Teruel, con el tema de la despoblación, se necesitan buscar propuestas alternativas de reindustrialización y estar siendo capaces de proponer también empresas que sean capaces de generar empleo y, por lo tanto, de asentar población. En esa línea estamos apostando por los planes de desarrollo rural y estamos exigiendo que sea el Gobierno el que lidere, el que potencie con medidas y actuaciones que, como digo, garanticen, primero, diversificar todo lo que hace referencia al tejido productivo y, por otro lado, que sea capaz de generar empleo, porque al final, cuando se genera empleo, es fácil conseguir que se asiente población. Y en estos momentos se necesita esa planificación. Estamos con una espada de Damocles, están la gente que vive en las cuencas mineras constantemente con esa espada de Damocles y, por lo tanto, hay que darles alternativas. Y para darle alternativas también hay que poner medidas, actuaciones y compromiso económico también por parte del Gobierno de Aragón, que es lo que estamos exigiendo nosotros también y que llevamos en nuestros programas. Y, además de ofrecer el apoyo a la minería, a la cuenca minera turolense, también su partido ha sido especialmente crítico con el proceso de licitación del nuevo hospital de Alcañiz, sobre todo teniendo en cuenta la propuesta del Gobierno de Aragón de llevarlo a cabo mediante un modelo de gestión público-privada. Me cuesta también que lo han llevado a los tribunales. Sí. Bueno, la verdad es que aquí son dos cuestiones. La primera, porque hicieron ya tenemos clara, clarísimo, que la sanidad tiene que ser una sanidad pública, una sanidad gratuita, una sanidad accesible. Y cuando digo gratuita no es gratis, porque ya la estamos financiando con nuestros impuestos y con carácter universal. Y la sanidad es un derecho. Y, desde luego, Izquierda Unida no va a compartir ningún tipo de decisión o actuación que intente hacer negocio con la salud. La colaboración público-privada, que dice el Gobierno, al final es una privatización encubierta, porque lo que está dando es una adjudicación de una licitación de obra. Izquierda Unida ha agotado las vías políticas. Es sobreconocido que durante estos años en la legislatura hemos hecho una oposición muy contundente tanto a las políticas del señor Olimán como, en este caso, a la construcción a través de la colaboración público-privada, porque nosotros defendemos la necesidad de ese hospital público en Alcañiz, porque se necesita. Y, por otro lado, porque agotada la vía política, agotada la vía administrativa, consideramos que había que agotar y estamos en la vía judicial. ¿Por qué? Primero, porque el Gobierno es un Gobierno prácticamente en funciones. Sabe que hay muchísima oposición, no solo de los restos de partidos políticos, que ya hemos firmado un compromiso para que, en el caso de que cambie la correlación de fuerzas en el próximo Gobierno, se paralice y se haga una rescisión de este contrato, sino porque, además, era un contrato que estaba licitado una adjudicación en 83 millones de euros si era vía pública, y al final ha salido por 390 millones de euros. Que, al final, eso significan dos cosas. La primera es que se están hipotecando los presupuestos de sanidad para los próximos 20 años del Gobierno de Aragón, independientemente de quién gobierne. Y, por otro lado, que alguien va a hacer negocio con la salud. Y, por lo tanto, Izquierda Unida no lo vamos a consentir. Y lo que hemos anunciado siempre, nadie podrá decir que no somos coherentes con nuestra posición y que no decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Y dijimos que íbamos a poner todos los mecanismos encima de la masa para garantizar que la construcción del hospital de Alcañiz sea 100% pública y seguiremos defendiéndolo. Y, si tenemos la oportunidad de estar en el Pignateli a partir del próximo 24 de mayo, Alcañiz tendrá un hospital, pero tendrá un hospital público 100%. Entonces, entiendo por sus palabras que se pedirá la derogación de este proceso de licitación que hace unos días conocíamos ya la empresa que se va a hacer cargo de las obras. Sí, sí. Bueno, es algo que llevamos anunciando. Y, de hecho, las empresas que han optado a la adjudicación o a la licitación saben que había un recurso que está admitido, además, el recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, un contencioso administrativo, que entre las medidas cautelares que pedíamos, precisamente, es la suspensión de la adjudicación. Y, de todas maneras, tendremos que ver cuánto supone la recesión del contrato, el dinero que va a suponer. Pero está claro que será siempre mucho más barato que los 451 millones o 390 millones de euros que está ahora en estos momentos presupuestado, más luego hay que sumar lo que significan los canon de año tras año. Y, sobre todo, porque es una fórmula que ya ha fracasado en otras comunidades autónomas, como es en el caso de Valencia con el Hospital Alcira, que al final se tuvo que rescatar con dinero público. Por lo tanto, no es una buena inversión apostar por la privatización de la sanidad. Primero, porque rompemos con ese principio fundamental que la sanidad es un derecho. Y, segundo, porque, además, estas fórmulas fracasan y, al final, quienes pagamos somos todos y todas con nuestros impuestos. Otro de los temas, otro de los proyectos que más nos interesa en el territorio es el circuito de Motorland. Su partido también ha sido uno de los más críticos en la celebración anual de los grandes premios de Aragón, de MotoGP. Es cierto que el circuito, pues el Gobierno de Aragón ha hecho públicos los datos, tiene una deuda elevada, pero en el territorio parece que revierte y que genera también un impacto económico importante. A pesar de ello, vosotros, desde Izquierda Unida, también os oponéis. Bueno, el impacto económico, yo querría ver ese estudio, porque eso es como una quimera. Siempre nos escuchamos a los consejeros decir que hay un impacto económico fundamental en la zona y que revierte mucho, pero nunca tenemos los estudios que digan efectivamente cuánto revierte y cómo revierte. Y, por lo tanto, quien tiene que vender una gestión de un determinado tipo, en este caso, el circuito Motorland, que es deficitario, eso lo dice el Gobierno, querríamos tener esos estudios y esos informes que, por cierto, los hemos pedido de forma reiterada y reiterativa y nunca hemos tenido. En Izquierda Unida hemos dicho claramente que la parte de Motorland, había una parte que estábamos de acuerdo y que seguimos defendiendo, que es la que nunca se ha desarrollado, que era todo lo relacionado con la investigación, la innovación y desarrollo, con el Tecnopark, que es esa parte que podía permitir de verdad asentar población y que permitía de verdad generar empleo de calidad y estable durante todo el año, cosa que no hace la fórmula el GP. Y, sobre todo, porque en unos momentos de crisis brutales como estamos, en el que a la gente están reduciéndose las becas de comedor, las ayudas a las familias, en las que tenemos un 28% de pobreza infantil, en que la gente desempleada en esta comunidad autónoma son más de 100.000 personas, de las cuales un 50% de ellas no tienen ningún tipo de prestación y se te dice constantemente que no hay dinero para poder priorizar esas políticas, nos parece, cuando menos, indecente que se admita con toda la normalidad que se puedan gastar 8 o 11 millones o asumir de pérdidas 8 o 11 millones de euros anuales. Se han hecho propuestas que se haga por lo menos si no cada dos años. Por cierto, este circuito igual de edificio que el resto de circuitos en España, porque al final han sido ruina y se está en otros sitios, en Valencia, no hace falta cómo está, aparte de todos los problemas de corrupción que tienen y que alguien se ha forrado, el nivel de déficit que tienen o en el caso también de Jerez. Por lo tanto, yo creo que hay que repensar determinado tipo de propuestas y sobre todo lo que hace falta y es fundamental e imprescindible, que es la parte que hicieron y defendemos, eso es lo que hace relación a todo lo que viene vinculado a innovación, a desarrollo, a nuevas tecnologías, al parque tecnológico, al tecnoparque, que es una parte que es la que realmente no se ha apostado y es la más interesante, sobre todo porque además puede generar, como digo, empleo estable y de calidad y que no sea algo absolutamente temporal. Crítica es también que parte del FITE, de esos 60 millones que recibe la provincia de Teruel, algunos de ellos vayan dirigidos también al circuito. Hombre, es que no deja de ser gracioso, y permítame la expresión, es que los fondos de inversiones de Teruel vayan, como digo, a un tipo de propuesta que es deficitaria constantemente y nos encontremos, y ya siento volver a lo mismo, que el hospital de Alcañín no se pueda, por lo tanto, retrotraer determinado tipo de dinero del FITE, por ejemplo, con carácter plurianual, para tener un hospital que al final sería una infraestructura sanitaria 100% pública. Por lo tanto, estos son al final prioridades de un gobierno que delata también cuáles son sus objetivos y cuáles son sus propuestas. Desde luego, si a Izquierda Unida le dan a elegir un circuito entre Motorland y tener un hospital público en Alcañiz, como comprenderá, no tenemos ningún tipo de duda. Decimos sí a la construcción del hospital público de Alcañiz y entendemos que las motos empiezan a ser algo absolutamente subsidiario y que lo protagonista y lo fundamental sería garantizar infraestructuras, como digo, como un hospital. Por lo tanto, los fondos de inversión de Teruel tienen que ser eso, fondos de inversión de Teruel que tengan una rentabilidad no solo económica, sino también una rentabilidad social. Y, por ejemplo, el hospital de Alcañiz, además de ser una infraestructura necesaria, garantiza también empleos de trabajo, garantiza también otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, así hay que elegir, es lógico. Y nos parece, como digo, que en estos momentos, en la realidad, en la situación en la que nos encontramos, el fondo de inversión de Teruel no tendría que estar dirigido para intentar paliar un déficit como es el caso de Motorland. Otro de los temas de actualidad esta semana, la reanudación de las obras de los trabajos de la Nacional 232 entre Rafales y el límite provincial con Castellón. El territorio lo que reclama en este caso es que no se paralicen las obras. ¿Vosotros desde Izquierda Unida no sé, ¿os creéis este anuncio? Hombre, normal que consideremos que no se reclamen. Yo creo, a veces empiezo a pensar que los gobernantes piensan que la ciudadanía tiene memoria de pez y por no decir algo un poco más serio, de pensar que nos están tomando el pelo. No puede ser que de forma cíclica y cada vez que va a haber una contienda electoral de repente volvamos a escuchar las mismas cosas que escuchábamos hace cinco años. Es una tomadura de pelo. Espero y deseo que sea verdad porque se necesita, porque es una infraestructura que lleva reivindicándose y demandándose, pero sinceramente desde el absoluto escepticismo, pero sobre todo porque como ha habido tantos incumplimientos reiterados por parte del Gobierno, no tenemos ningún tipo de garantía que este sea verdad. Máxime cuando el anuncio se hace en plena campaña electoral y hay que ponerlo absolutamente entrecomillado. Yo hasta que no vea que las máquinas, como digo, están trabajando y que desde luego hay un plan no solo con de dinero sino también los plazos exactamente cuando tienen previsto terminar podremos empezar a creer. Si no, pensaremos que siguen siendo brindis al sol y propuestas que se hacen en pleno periodo electoral y que a partir del 24 de mayo se olvidan. Hace cinco años estas obras se paralizaron, pero ¿cómo lucharía su partido para continuar con las obras hasta un final, hasta que ya realmente todo ese tramo, esos 13 kilómetros, esos casi 14 kilómetros se completen? Esto es una cuestión de decisión política y de prioridades políticas. Es decir, estamos apostando por una vertebración territorial de verdad. Si se apuesta por una vertebración territorial, uno de los elementos imprescindibles son las comunicaciones y las infraestructuras en este caso de carreteras son fundamentales. No tiene sentido que el territorio no esté comunicado entre sí. Entonces estamos hablando que no deja de ser curioso que seamos capaces, por ejemplo, desde Zaragoza llegar en hora y 20 a Madrid o en hora 30 a Barcelona con un ave y seamos incapaces de podernos mover y venir de Zaragoza a Alcañiz sea una hora y cuarto o una hora y veinte de coche. ¿Por qué? Porque hay que hacer una apuesta estratégica si apostamos porque para vertebrar territorio las comunicaciones tienen que ser un eje fundamental que hay que hacer priorizar. Lo que no puede ser es que durante estos cuatro años de gobierno hemos tenido un plan de red de carreteras que era una privatización que al final lo único que se ha hecho ha sido rescindir contratos con las empresas que se les había dado en aquel momento para poder conservar el mantenimiento de carreteras y hacerlas y hemos pagado más de 14 millones de euros sin haber invertido un euro en ningún tipo de kilómetro de carretera. Vamos a hacerlo desde lo público que es lo que hemos defendido siempre vamos a adjudicar con contratación pública y vamos a garantizarlo. Esto es una cuestión al final de objetivos y de prioridades políticas que tiene cada gobierno y estaría bien que los diferentes partidos dejaran claramente cuáles son sus prioridades y cuáles son sus objetivos porque jugar con la ambigüedad calculada o con propuestas como digo con carácter marcadamente electoral pero que luego en cuanto se acaban las elecciones se olvidan pues hacen que tengamos que estar reivindicando lo evidente y sobre todo reivindicando infraestructuras como este caso que deberían haber estado finalizadas hace muchísimo muchísimo tiempo. Por lo tanto para esto se necesita compromiso político y compromiso económico para garantizar que se cumple en un plazo más que razonable es decir a lo largo de esta legislatura por supuesto que sí que se acaban de determinar esos 13 kilómetros que como digo son absolutamente necesarios. Hablaba usted de vertebración del territorio el Bajo Aragón histórico pues enfrenta uno de los problemas más importantes como es la despoblación cuénteme qué propuestas o qué medidas lleva Izquierda Unida pues para luchar con esta alacra social. La despoblación es un problema que afecta Aragón en general porque vivimos en un Aragón cada vez más envejecido y un Aragón muy disperso y con muy poquita población y además estamos viendo en el caso de la provincia de Teruel en general y aquí también como la despoblación es uno de los grandes dramas que tiene el territorio y sobre todo porque no suele tener fácil recuperación es decir si se cierra una escuela porque ya no hay suficiente niños y niñas es casi imposible poderla reabrir si cerramos un consultorio médico en un pueblo es casi imposible y eso es la pescadilla que se muerde la cola no hay prestaciones no hay servicios por lo tanto la gente no se queda nosotros hemos hablado de la necesidad de apostar por una discriminación positiva por decirlo de alguna manera para poder garantizar que la gente puede vivir donde quiere vivir es decir pero para eso se necesita primero garantizar y nosotros apostamos entre otras muchas propuestas hay una la de la propuesta de la serranía celtibérica que no está la referencia que estamos apostándola porque creemos que es un proyecto fundamental que tiene además dos ejes fundamentales que es un proyecto social económico de población y por lo tanto es un proyecto de un marcado carácter integral que creemos que es como debemos abordar el tema de la despoblación y esa es una de las propuestas que llevamos y estamos defendiendo y por otro lado estamos hablando de propuestas y medidas concretas que permitan por ejemplo la necesidad de incentivar desde los gobiernos desde la administración pues por ejemplo la creación o la puesta de microempresas o de cooperativas que precisamente se asienten en el medio rural que consideramos por un lado generar empleo y que consigan asentar población y por otro lado tenemos que mantener servicios y prestaciones tenemos que garantizar que están las escuelas públicas abiertas que los consultorios locales ¿por qué? porque si no al final casi expulsamos a la gente que tenga que ir a vivirse a las grandes ciudades y no le podemos pedir ni exigir a alguien que sea un héroe para quedarse en sus pueblos sino que desde luego la administración tiene que tener una especial sensibilidad porque al final la gente que vive en el medio rural está pagando los mismos impuestos que la gente que vive en otras ciudades y por lo tanto la administración y los poderes públicos tienen que promover las actuaciones y medidas para garantizar que por lo menos los derechos y las prestaciones se dan en condiciones de calidad que permitan a la gente si quiere vivir en el medio rural poderlo hacer Esta semana visitaba el Bajo Aragón la ministra de Empleo Fátima Báñez anunciaba la creación de 2.000 puestos de trabajo en la provincia y de unos 18.000 en Aragón no sé cómo valoran estos datos ¿los ven factibles? Los veo indecentes porque teniendo en cuenta que la ministra lleva ya gobernando durante mucho tiempo la pregunta es evidente ¿por qué los promete ahora y no ha puesto los mecanismos para que afeuran durante estos cuatro años? Yo creo que en campaña electoral no todo vale y sinceramente creo que no todo vale y hace falta tener mucha jeta permítame la expresión a venirse a Teruel con unos índices de desempleo importantes con unas condiciones muy duras con un gobierno que yo creo que ha maltratado de una forma clara con las políticas de ajuste puro y duro a la provincia de Teruel venir a decir ahora que sí que va a crear puestos de trabajo porque lo lógico y lo normal es que alguien le pregunte qué ha estado haciendo entonces hasta ahora no se puede venir a una semana que vino de unas elecciones a que no le pase factura algo que me parece como digo de cierta desvergüenza porque una ministra primero tiene que preocuparse de generar empleo desde el momento uno que está en su posición segundo de garantizar un empleo estable un empleo de calidad y con unos salarios dignos porque lo que estamos viendo es que no se crea empleo pero además el poco empleo que se crea es un empleo absolutamente precario y con unos salarios muchas veces indignos han conseguido que exista una nueva categoría que es la del trabajador pobre aquellas personas que teniendo un empleo sus salarios son tan inmiserables que no les permite tener las condiciones básicas y sus necesidades básicas cubiertas no se crea empleo se está desguazando el empleo antes había un trabajador que cobraba por ejemplo 1500 euros y ahora tenemos tres trabajadores porque cobran 500 cada uno eso no es crear empleo eso es un empleo precarizado y es desguazar el empleo por lo tanto yo creo que la señora Fátima Báñez debería de tener primero cierto pudor a la hora de hacer determinado tipo de declaraciones y segundo mucho respeto para aquellas personas que lo están pasando francamente mal y que ven como su gobierno no ha tenido como objetivo prioritario la creación de un empleo de calidad y un empleo digno y como digo yo creo que en campaña electoral no vale todo o por lo menos no debería valer todo no cabe duda que estamos en un momento de cambio social también es por lo que su partido apuesta auge de partidos de nuevas formaciones sobre todo de izquierdas en este caso Izquierda Unida sí que ha llegado a una convergencia para las municipales para las autonómicas antes de las elecciones no pero bueno luego veremos cuénteme su postura esto puede afectar al votante de izquierdas saber realmente a quién votar bueno hay un auge de partidos emergentes de izquierdas de izquierdas no se define ninguno ciudadanos en absoluto y por lo tanto yo creo que canaliza más voto indignado de la derecha y podemos ellos mismos dicen que no son de izquierdas que no son ni de derechas ni de izquierdas por lo tanto de izquierdas y izquierdas seguimos siendo la única fuerza que nítidamente y nos defendemos y nos declaramos y nos definimos porque lo somos de izquierdas somos nosotros dicho esto yo siempre he visto como un elemento enriquecedor el que se quede reflejada mejor la realidad social aragonesa en las cortes de Aragón porque es verdad que somos una sociedad muy plural y por lo tanto que haya más formaciones políticas que estén dentro del arco parlamentario esa pluralidad es algo enriquecedora porque refleja mejor la sociedad que vivimos izquierda unión hemos hecho una apuesta clara porque nos lo queremos de la necesidad de las convergencias las necesidades de sumar y yo llevo diciendo ya no durante la campaña sino incluso antes que nosotros hacíamos una apuesta clara porque creíamos que era el momento de sumar y no de exclusividades porque se necesita un cambio radical en las políticas del gobierno de Aragón y se necesita un cambio radical en cómo queremos entender Aragón y qué Aragón queremos para el presente y qué Aragón queremos para el futuro y en eso desde luego somos mucho más fuertes de poder presentar una alternativa real de cambio frente a la alternancia a través de candidaturas de unidad popular se han conseguido en lo municipal y yo creo que vamos a dar unas gratas sorpresas porque la ciudadanía que coja esas papeletas de candidaturas de unidad popular como digo van a poder presentar una alternativa real de cambio frente al bipartidismo y a nivel autonómico lo hemos intentado no ha podido ser pero lo que está claro es que no acaba esto es el inicio de un proceso que yo creo que de forma natural además va a irse trabajando y por lo tanto nosotros vamos a seguir en la línea de sumar en la línea de poder converger porque al final lo que tenemos claro es que nuestro objetivo prioritario no es ganar sino nuestro objetivo prioritario es transformar y poner las herramientas suficientes a disposición de la ciudadanía para que mejore su calidad de vida y ese objetivo en un momento además absolutamente durísimo en el que la crisis ha golpeado de una forma brutal a muchas familias a la clase trabajadora a los trabajadores y trabajadoras en este país están soportando una crisis que no han generado desde luego yo creo que no es un momento de mirarse al ombligo yo mis siglas y para mi izquierda unidad es el instrumento y la herramienta más eficaz para poder conseguir transformar la sociedad pero mi organización política no es un fin y creo que aquel que convierta su partido político en un fin se equivoca de medio a medio para mi izquierda unidad es y sigue siendo el instrumento más eficaz para poder transformar a Aragón y por eso milito orgullosa y me presento por izquierda unidad pero desde luego tengo claro que izquierda unidad no es un fin en sí mismo por lo tanto aquellos que consideren a sus partidos un fin en sí mismo lo tendrán que explicar luego a la ciudadanía y por supuesto aquellos que no han querido converger serán los que tengan que dar las explicaciones oportunas pilares fundamentales de izquierda unidad políticas sociales transparencia participación y como comentábamos antes vertebración del territorio muy similares a las de Podemos ¿qué les diferencia Patricia? Bueno esa pregunta si se la tiene que hacer usted a las personas de Podemos porque entre otras cosas el programa electoral de izquierda unidad es que hoy ya somos una formación que nacimos en 1986 y nuestro programa electoral refuerza el programa que hemos presentado ahora cuatro años de trabajo mucho detrás pero cuatro años de trabajo en las Cortes de Aragón y yo me alegro mucho que coincidan mucho las propuestas de Podemos con las propuestas de izquierda unidad que llevamos defendiendo desde hace muchísimo tiempo la verdad es que hay gente que estamos defendiendo cosas que llevamos reivindicando desde hace muchísimo tiempo las 35 horas semanales bienvenidos los compañeros y compañeras de Podemos para que se suman a la necesidad de la redistribución del trabajo la necesidad de garantizar políticas sociales como respuestas a derechos esenciales como son la vivienda como son la sanidad y como son la educación la defensa de la educación pública gratuita laica una sanidad pública bienvenidos los compañeros de Podemos y se suman además ahora a este tipo de cuestiones por lo tanto a nosotros nos diferencia algo que es fundamental y muy importante es que nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos e Izquierda Unida cuando ha tenido capacidad de gestionar ha puesto encima de la mesa su proyecto su programa y somos gente de fiar tenemos seriedad en la propuesta tenemos compromiso tenemos experiencia en la gestión y cuando estamos en la oposición hacemos una oposición absolutamente dura desde la tranquilidad desde el convencimiento y sobre todo desde la propuesta y alternativa yo lo he dicho que durante estos cuatro años nosotros nos hemos opuesto a las propuestas y a las medidas que adoptaba el Partido Popular y el Partido Aragonés y yo le he dicho muchas veces que no a la señora Luisa Fernanda Rudi no porque fuera Luisa Fernanda Rudi sino porque estábamos confrontando modelos Izquierda Unida tiene un modelo de propuesta alternativo que es el que ponemos encima de la mesa Pues nos quedan un montón de temas pendientes pero Patricia antes de despedirla me gustaría que mandas un mensaje a los bajoaragoneses para que tuvieran en cuenta su candidatura el próximo domingo Bueno estamos hablando como decía antes de un momento de oportunidad histórica de cambio de transformación y desde luego apostar por Izquierda Unida en estos momentos es apostar por ese Aragón que queremos ese Aragón que defendemos un Aragón que tiene que venir desde la izquierda para que sea un Aragón mucho más social un Aragón mucho más justo y que ponga a las personas en el centro de la vida política algo que no ha pasado durante estos últimos cuatro años y por lo tanto votar a Izquierda Unida en las autonómicas es la garantía que desde luego en estos cuatro años van a ser las personas que marquen las prioridades y las decisiones políticas Pues Patricia Luquín candidata de Izquierda Unida al Gobierno de Aragón gracias por acompañarnos en los estudios de Radio La Comarca y suerte para el domingo Muchísimas gracias 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 Gracias